Tú quieres ser un buen líder de Cristo, obedece lo que Él dice. Un gran líder llega a ser un gran líder cuando obedece lo que Él dice. Eso Pedro dijo, todas las noches, yo me conozco este mar, yo me lo conozco bien, yo llevo años en mi negocio, yo conozco a mis empleados, esta fue una noche fatal, esta fue una noche, yo sé, esto pasa, esto me ha pasado antes. Pero más en tu palabra, más en tu palabra echaré la red. Mira, cuando Dios te dice que hagas algo, hazlo. No te guíes por las circunstancias, no te guíes por la realidad de tu vida, no te guíes por el consejo de todo el mundo viene a opinar cuando nadie le pidió opinión. ¿A cuántos le pasa eso, alabarse a Dios? Nosotros los latinos siempre tenemos una opinión, donde no se la piden, si no le piden la opinión no la dé. Entonces, cuando Dios le dice algo a usted, usted hágalo. No importa la circunstancia, la circunstancia de Pedro es que Pedro era un experto y Pedro había trabajado toda la noche y Pedro sabía que esa noche no habían pescado. Pero, de momento, llegó una palabra del Maestro. Cuando Jesús habla, todo cambia. El Señor sabe exactamente lo que tú necesitas. El Señor ya ha preparado para ti lo que tú necesitas. El Señor está entendido de tu situación. Antes de que te pasara la situación, ya el Señor estaba entendido. Y yo vengo a decirte que tú puedes confiar en este Dios, porque Él es un Dios que se ocupa de su pueblo. Él es un Dios que se ocupa de sus hijos. Dios, estés pasando lo que estés pasando, ya Dios lo sabía. Y yo vengo a profetizarte que Él ya había provisto la solución para tu situación. Cuando tú sabes que Dios es el que te proveyó, tú te vas a acercar más a Dios. Cuando tú piensas que tú tuviste que hacer algo en esta provisión que llegó, te viene el orgullo. No, yo trabajo bien duro, pastor, porque yo me la sé toda, y mis conexiones, y yo soy un bárbaro, y pa' aquí, pa' allá. Cuando tú no reconoces que fue Dios quien te lo dio, el dinero te separa de Dios. Y el dinero te convierte en un ídolo. Pero cuando tú lo haces, que tú dices, es que esto fue Dios. De cuando acá en la boca de un pescado y dinero, de cuando acá se reventaron, a mí nunca se me habían reventado las redes. Esto fue Dios. Cuando tú tienes el entendimiento que todo lo que eres, y todo lo que tienes, viene de Dios, eso aumenta el temor de Dios en ti, eso te acerca la santidad que Dios tiene para ti.